Buenos días, tardes, o noches, Didi Diabla y sean bienvenidos otra vez a mi canal. Entonces, ese Nintendo Direct estuvo bueno, había como 7 anuncios de Mario, uno de esos siendo un remake, no remaster, remake de Super Mario RPG, y el otro siendo el siguiente paso para Mario a 2D con Super Mario Bros. Wonder, y mientras trabajo en un video más grande, Return to Dreamland. Decidí hacer un video más chiquito en el momento, así que ¿por qué no empezamos con los análisis? De los dos juegos de los que voy a hablar hoy, Mario RPG es el que menos tiene, porque es un remake, pero si hay cosas destacables de este trailer como por ejemplo, los gráficos, el juego ahora se ve como si fuera de juguete o como el arte promocional, lo que en lo personal a mi me encanta, es como el de Leng's Awakening o me atrevo a decir los de Pokémon Diamante y Perla. También me puse a ver un poco de fores del juego original y en el menú de batalla hay una nueva rueda en la esquina donde hay un porcentaje y más adelante en el trailer vemos unas cutscenes que no tienen mucho que ver con la historia del juego, como esta de Geno en la senda arcoiris o de Bowser en el Clown Carp, así que pienso yo que más que seguro son ataques fuertes como un final es más o un ultimate, y hay más prueba como esta escena de Geno disparando a la nada, eso pareciera ser un ataque. Que hablando de las cutscenes, ahora el juego va a tener cutscenes para momentos importantes, como al introducir un personaje o al inicio de un jefe como con esta de Verdo. Y algo que espero que hagan es que mejoren los controles del plataforma o en los mundos, porque probe el juego original y digamos que no son los mejores controles del mundo, así que una mejorada para los controles es requerida. Bueno, creo que ya hablamos lo necesario del remake, así que podemos pasar al juego que de verdad interesa. Por Dios, por fin. Están probando algo nuevo con los juegos de Mario a 2D. Se tardaron casi 11 años en cambiarnos Super Mario Bros, lo cual no son malos juegos, pero ya necesitábamos algo distinto, algo original, algo que no diga no en el título, y ahora lo tenemos. Pero bueno, el trailer comienza con una flor, que comienza a hablar, y vemos al Mario chiquito, para después ver cómo agarra el champiñón, y vemos cómo el estilo gráfico del juego resalta, con un efecto visual amarillo, que parece un cómic como de los años 90, me encanta el nuevo estilo gráfico y me recuerda como dije a las cajas de NES, o a aquella portada de Nintendo Power. Vemos que los gombas, no solo están dormidos sino que también, cada que aplastas uno, sale un combo, aquí diciendo GOAL, después Freddy Super, para pasar a otro nivel en una jungla con bloques musicales en el suelo, para ver una planta piraña que, o no, las plantas caminan, ya valimos todos, o no. Muy bien, luego de calmarse después de eso, sigamos con el trailer. Vemos otro nivel con unos hipopótamos gorditos, los cuales podemos usar para aplastar enemigos o usar como plataformas, y también vemos más combos, Fantastic, Incredible, Excellent, y por supuesto, Wonderful. Me pregunto de dónde sacaron ese. Y vemos otro nivel, donde Mario está haciendo como Sonic y se está deslizándose por unas plataformas, coleccionando unas monedas moradas, que han salido por todo el trailer. Vemos otro nivel en una playa con unas nubes que nos dan agua para subir, y vemos también un paracopa rojo, y otra flor que habla. Para pasar a otro nivel en un bosque en otoño y ver unos copas en patines, para ver un poco más adelante un bloque con el logo de Mario, interesante, no sé para qué sería, también vemos lo expresivo que se ve Mario, con una animación donde casi pierde su gorra al entrar a una tubería y ver otras flores que hablan. Estoy empezando a notar un patrón aquí. Para después ver lo que diferencia a Mario Wonder de otros juegos de Mario, la Wonder Flover, que al tocarla pareciera causar efectos. Raros. Sí, vamos a llamarlos raros, como darle vida a las tuberías haciendo que se muevan, a darnos más hipopótamos gorditos, a estirar a Mario haciéndolo ver como el Mario raro de Mario Maker. A convertir a Mario en una pelota con picos, a traer unas cosas que parecen toros de nube que pueden romper la bandera, y también creo que son la llave para el colexio univel del juego, las Wonder Seeds, para después revelar el nombre, Super Mario Bros. Wonder y de nuevo, no tiene la palabra no en el título, aunque el nombre del juego es algo simple pero igual me gusta. Y después vemos el mapa del mundo, pero lo que más importa es que vemos a Luigi, y en esta casa, bueno este canal queremos a Luigi, pero no solo vemos a Luigi sino que también a Peach siguiendo una cosa que parece una ardilla, que se supone que es esa cosa de miedo, y también a Toad en un nivel con peces globo. Ya vi lo que hicieron ahí, los peces son globos, como el pez globo. Muy bueno el chiste, para después ver por primera vez, si no contamos Super Mario Run, a Daisy haciendo su debut Yu Gebel, mírenla ahí empujando la tubería de este nuevo copa, me alegro por los fans de Daisy, yo sé que al menos alguien en mi audiencia es uno. Espero. Y pasamos a ver más del mapa, para ver un castillo, nave, lo que sea de Bowser, que como era de esperarse es el villano del juego, aunque si se mira medio raro ese castillo, probablemente están haciendo como en juegos de Kirby y esconden a un villano mayor que está controlando a Bowser? Si. Eso se oye como que los más probable, y después confirman multijugador algo que siempre es bueno tener. Luego de eso vemos más Gampla para después revelar a Josie como un personaje Yu Gebel y no un Power Up, aunque todavía nos podemos subir en él como en los clásicos y los new subs, y ahora Mario y Peach usan sus gorros para planear, como si fuese Zelda la cosa. Y después de un poco más de Gampla vemos una pelea con Bowser Jr. que tiene colores distintos, probablemente usando las Wonder Seeds para algo, para ver un poco más de Gampla y después ver la animación de la bandera y acabar un nivel, no sin antes una última sorpresa, nos enseñan un power-up nuevo y después. Hermoso, muy bien creo que vimos todo lo que tiene que ver con Super Mario Bros. Wonder, así que por qué no pasamos a unos deseos para los juegos. Ok para Mario RPG tengo dos, uno sin spoilers y uno con spoilers grandes, empecemos con el que no tiene spoilers. Mejor en los controles de los mundos. El platformeo del juego no es lo peor del mundo pero si me gustaría una mejora a los controles para poder controlar bien a Mario en los mundos. Ok ahora si vamos a los spoilers, aunque es un juego de casi 30 años ya, pero, soy buena gente así que adelanten un poco para saltar los spoilers 3, 2, 1. Ok, saben como en Mario RPG hay un jefe secreto súper difícil, siendo Cool X esta cosa diseñada como un enemigo de Final Fantasy, bueno tengo dos deseos, uno, que obviamente mantienen su batalla en el juego, quiero ver qué tan difícil es con mis propias manos. Y el otro que es más imposible, es que metan una segunda batalla secreta al juego, y quien mejor que, uno de los jefes más difíciles de todo el gaming, Sephiroth. Yo sé, yo sé, no va a pasar, pero solo imaginen pelear contra Sephiroth en un juego de Mario, y tenemos a Square Enix ayudando con el juego, de nuevo yo sé que no va a pasar pero, hey, soñar no cuesta nada, y digo, sale en Kingdom Hearts y se lo pueden prestar a Disney porque no a Nintendo, y porque no, también, metan a Cloud como un personaje Yuge del secreto, de nuevo, se lo prestaron a Disney porque no a Nintendo, aunque sea imposible, solo siento que sería un buen crossover. Hey un momento calle en la música un rato, esto no tiene nada que ver, pero es gracioso que tengo al Sephiroth real en esta pantalla y estoy completamente seguro. No creo que me vaya a hacer algo. Hey, porque suena como un vidrio siendo quebrado, un momento, o no. O no, corten el video, corten el video ya. Muy bien luego de una pequeña y dolorosa puñalada por una espada. Ya acabaron los spoilers y deseos imposibles que yo piense que no van a pasar para Mario RPG, bienvenidos de vuelta, y ahora podemos pasar a los deseos de Mario Wonder, un momento, déjenme me quito esto y apagó el fuego. Ahora sí. Volvimos al video normal, solo ignoren la curita, aunque si duele, pero no importa, hablemos de mis deseos para Super Mario Wonder. Bueno, empecemos simple, con los Power UPS que quiero ver en el juego, por ahora confirmados tenemos, el super champiñón, la flor de fuego y la manzana de elefante aunque esa no tiene nombre oficial, bueno, hay unos cuantos Power UPS que quiero ver y que sé que están confirmados. Como por ejemplo, es obvio que vamos a ver la super estrella, está en cada juego de Mario, y después de ese no sé cuáles otros pueden estar confirmados, así que pongámonos creativos con unos cuantos como por ejemplo, la hoja tenuki o por qué no, vamos más a fondo y traigan la pluma de Super Mario World. Otros que siento que podemos ver son, el mini champiñón, la flor de hielo, y la super campana, ¿por qué? Pues porque salieron en la película y hay que aprovecharlo de la película para los juegos para hacer promoción y marketing del juego y la película al mismo tiempo. Y hablando de la película, ¿qué tal si hablamos de personajes? Ya tenemos a Mario, Luigi, Peach, Toad, Josie y Daisy. Así que, ¿dónde está Rosalina? Siento que tiene que aparecer en el juego ya que yo, digo, todos la queremos ver. Traigan a la waifu del espacio de una vez. Hola, Didiri del futuro aquí una vez más después de no sé cuánto tiempo, creo que ya van cinco meses desde que aparecí, pero bueno, originalmente aquí iba a haber un chiste como los que usualmente hago pero me puse a pensar y dije, na mejor no lo hago. Así que no lo hice. Y nadie va a saber qué era ya que absolutamente nadie mira mis libretos aparte de yo mismo, claro, y ni siquiera piense en que le voy a decir a alguien que era porque me funan si lo digo. Sale bye, los dejo con el del pasado. Otros dos que quiero ver son Wario y Waluigi, voy a seguir pidiendo que estos dos salgan en un juego principal de Mario hasta que logren aparecer. Digo Wario ya salió en Mario Land 2 y Mario 64 DS, así que por qué no darle otro chance y Waluigi. Digo es Waluigi, solo mírenlo, el pobrecito necesita amor y lo único que le dieron fue un traje en ADC, merece más, que traigan a Waluigi en un juego principal. Y el otro que quiero ver Yu Gebel es Donkey Kong, porque, pues por su rol en la película, aquí voy usando la película de nuevo, siento que Nintendo le quiere dar más protagonismo a nuestro Kong, así que sí. Que sea Yu Gebel, y digo ya lo vimos en la película, con una flor de fuego, eso ha de significar algo verdad? O solo estoy sobrepensando todo? Eh no importa, pero lo que importa es que esta es mi predicción final para los personajes Yu Gebel, miren, buena selección. Algo más que quiero para Mario Wander es que hagan algo interesante con la historia, o sea, si dejen que Bowser sea el villano pero hagan algo distinto como que el reino de las flores tiene un tesoro oculto o que quiere expandir su reino o algo así. Solo hagan la historia más interesante, hace me olvido mencionar que el reino de Mario Wander es el reino de las flores. Y hablando de Bowser, yo sé que no va a pasar pero que lindo sería escuchar phs en el juego. Estoy más que seguro que no va a pasar, pero es que yo quiero que sonase en algún lado porque. Es Pichis, una de las mejores canciones de los últimos 100 años y no quiero que se quede solo para la película, que la traigan al juego porfa. Otra cosa que quiero es que sabemos que el juego va a tener voice acting, gracias a la flor que no se callaba en todo el tráiler, bueno quiero que el voice acting tenga doblaje al español latino, porque no son suficientes los juegos con doblaje latino y porque quiero ver que actores traen si hacen doblaje latino, siempre me gusta reconocer actores en películas, series, juegos y todo eso ya que usualmente les gusta repetir actores en todo. Y otro deseo es, mantengan a los copalins fuera. Ya tenemos suficiente de esos 7 y si los traen de vuelta que no sean los únicos jefes en todo el juego, necesitamos jefes nuevos y originales como en el new sub de la DS, estos jefes eran icónicos, había un topo en tanque. Era un topo en tanque, necesitamos más cosas originales. Y el último deseo que tengo es que nos den un demo del juego solo porque lo quiero jugar antes de que salga, si me funciono con Return the Dream Man Deluxe porque no con Mario. Muy bien creo que ya podemos ir a la conclusión. En conclusión nosotros los fans de Mario estamos comiendo riquísimo. Un remake de un clásico, un juego 2 de nuevo, el DLC de Mario Kart 8 que reseña rápida, Autopista Lunar y Colonia Copa son las mejores porque vienen de Mario Kart 8 y Pepito Piraña es el mejor personaje del DLC hasta ahora. No olvidemos que también nos dieron la película que. No les voy a decir lo que pienso hasta el video algún día de 2023 o 2024 espero. Me está costando no porque no tengo la película la tengo en DVD y digital, lo que me cuesta es que no sé muy bien cómo hablar de una película en un video está medio difícil. Que hablando de videos futuros. Si. Return the Dream Man va a pasar, para un ejemplo de que tan grande es, el video de Forgotten Land fueron 11 páginas de libreto para todo el video. Return the Dream Man son 9 páginas y ni voy por la mitad del video. Solo tengan paciencia les prometo que va a ser el mejor video de mi canal, estamos hablando del mejor juego de Kirby y mi tercer juego favorito de todos los tiempos, le voy a dar todo el amor posible a ese video. Lo quiero para un especial de suscriptores para el de 500 o 1000 suscriptores. Solo denme tiempo, me estoy explotando y yendo al máximo para hacer ese video pero porque quiero que sea perfecto para mí y perfecto para ustedes. Pero más para mí. Estoy seguro que lo van a amar y quiero que vaya a ser uno o si no el mejor video de Return the Dream Man en todo YouTube. Pero bueno solo aguanten, eso fue todo por hoy recuerden dejar su like y suscribirse, este fue Didi Diabla a Dios y se me cuidan, escuchen Jardín Celeste pero en la película de Mario, me sigue haciendo llorar hasta este día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!